Hola, soy el católogo de la Bela Campaña 22 Están, bueno, lanzaron una nueva línea de polvo de arroz, piel de porcelana, sacaron unos jabones, cremas, se supone que tonifica, hidrata y suaviza, previene el envejecimiento, matifica y neutraliza el brillo, protege de los rayos UV. El jabón con polvo de arroz no solo brinda una adecuada limpieza facial, sino ayuda a que la piel luzca lisa, suave y luminosa. Además el polvo de arroz tiene la calidad de equilibrar la piel grasa que causa los indeseables brillos faciales. También hay una mascarilla. En el grupo de la Bela dicen que se sale muy muy bueno, así que como hoy me llegó en producto muestreo lo voy a usar. Aquí está el corrector que me gusta, la crema juventud. La línea de vino de víbora, leche y miel, salar a la vitamina E, mascarilla de café, un protector labial, la línea de carbón black, la línea de concha nácar, crema de concha nácar, miril limón, colágeno, rejuvenex, más bien reconstrucción. Este es un maquillaje tipo mousse, la verdad es que a mí me gustó mucho. La línea aclaradora, desodorante, un gel, mascarilla de cascada de nuez, un rolón para contorno de ojos. Y ese perfume huele muy bien, es oriental floral. Más zapatillas. Tengo disponible para mi dieta uno de estos me parece. También tengo uno de estos. Perfumes. Más perfumes. Perfumes. Más perfumes. Perfumes. Este también huele muy bien. También la zapatilla dorada. Y perfumes. Este también huele bien. Cremas con aroma. Perfumes. Estos. También les los recomiendo en el grupo. Yo ya pronto les haré video. Delineadores. La esponjita es la que venía en el cuadrito de, en la cajita de mi pedido. Una cajita pequeñita. Y viene aquí la esponjita. Maquillaje. Mis correctores. Para hacer el contorno. No sé si se grabe, pero suena el de los tamales. Bueno, suenan los, porque son varios. Perlas. Labiales. Correctores, delineadores. Este, ahorita ya que viene la época de frío. La verdad es que yo lo uso mucho, porque de por sí mis labios son secos y en época de frío aún más. Entonces este me ayuda muchísimo. Tengo disponible para venta inmediata un paquete así. Es maquillaje en polvo y líquido o igual los vendo por separado, 40 cada uno. Hay como tres o cuatro de tamales. Espero que no se escuchen. Rimmel. La línea de vibra, maquillaje, labiales. Estos delineadores la verdad es que salen muy buenos. Yo ya me terminé uno. Me gustó muchísimo. Estos son nuevos labiales mate. Dice que son intransferibles. Irresistibles. No es cierto. Resistibles simplemente adictivos. Tondos intensos. Fórmula innovadora que funde el color en los labios. No, no dice nada de intransferibles. 40 pesos. Ah, ahora está el de los tamales guajapeños. A mí me gustó este... Bueno, a mí sí me funcionó este tratamiento. Miren, barnices. Unica vez, 21 pesos. También de uña milagrosa, delineadores. Labiales de quejel. Voy a pausarle porque está muy cercana. Ya se fue. Ya se alejó un poquito. Miren. Esa pulsera se ve bonita. Jollería. Jollería. Ay, miren, un gatito. Uy, un ángel, un reloj. Relojes. Carteras, miren. Perdón, si no escucha el de los tamales. Bolsas. Legging, un saquito. Oh, miren, eso es para el tacón. Protector de tacón. Pijamas, pantuflas. Ropa interior. Fajas. Ay, a ver si me dejan terminar. Una faja. Voy a probar porque de verdad es que no sé cuántos de tamales hay. No sé si se está grabando eso. Seguro se escucha más eso de los tamales que amigos. Una lámpara. Pila. Lapadora. Luz. Ah, ya se fueron. Lentes. Ajo negro. Pastillas de bordo. Sí. Ajo. Ajo crema en los dedos porque no tengo muy secos y no cambio la página. Clorofila con aloe vera. Es para el acné. Se supone que trae 15 cápsulas, es a partir de los 15 años y te dice que a veces la aparición de las imperfecciones es debido a la falta de zinc, vitamina A y vitamina E. Y que estas pastillas tienen vitamina A, vitamina E y zinc, lo que contribuye a que no aparezcan imperfecciones. Oh, miren estas pastillas de cúrcuma. Tomar dos cápsulas al día de preferencia antes del desayuno. Crema de cartilago de tiburón, colágeno, gel para cicatrices, para estrías, para las piernas, geles, la línea para adultos, tobilleras, tomada de árnica, la crema, me voy a apurar porque ya he regresado. Un gel reductivo para hacer ejercicio, aquí hay un limón, una faja, cantillas, antifaz, cepillos, tratamientos, para frescantes bucales. Para rasurados de axilas, piernas y zona íntimas, $50 pesos. Para el cuidado de los pies, talcos, plantillas, cepillos. Ya son como donitas, pero de plástico. Miren, spray en color, con color, color en spray, de aguacate, aceite, carbono privado, tratamiento, un shampoo, las ofertas, miren hay labiales, hay cremas, delineadores, cremas, delineadores, perlas. Este es el que yo pedí, cremas, más productos, platos, baberos, rodilleras. Los perfumes huelen deliciosos, más ese de chocolate. Son para niñas, pero, bueno, a mí me lo solían pedir personas adultas, mujeres, para ellas. Entonces, si a ti te gusta un aroma y te sientes bien al usarlo, pues, úsalo, ¿no? No son empalagosas, es lo bueno, que esos perfumes no son empalagosos, entonces sí se puede usar tanto en niñas, adolescentes, personas ya mayores. Obvio, siempre y cuando, pues, les agrada el aroma, ¿verdad? No a todas nos gusta el mismo aroma, las mismas cosas. Labiales mate. Miren, tintas, delineadores. Polvo, jabones de azufre. Estos brillitos también me gustan mucho. Tienen aroma a la fruta, por ejemplo, a fresa, a uva y este creo que es cereza. Estos yo los tengo, pero aún no los pruebo y en varios lugares he visto que los recomiendan mucho. Y ya pronto los usaré. Perfumes. 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 Dos por ciento sesenta. Tengo disponible para venta inmediata este. 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 Este en cincuenta. Ochenta cada perfume. Perfumes. Más perfumes para caballero. También tengo este disponible para venta inmediata. Tengo este, me parece. Y no recuerdo si es también. Más perfumes. Dos por ciento sesenta. Perfumes. Estas son como, bueno, son colonias. Cuarenta pesos. Perfumes. Miren, para quitar la pelusa. Este es nuevo. Doscientos pesos. Y estas que son almohadas. Dos piezas de almohada seco. Dos piezas. Cuestan doscientos. Este la verdad es que yo no lo recomiendo. Aquí se supone que se ve resistente. Pero. Haces esto y. Se. Te esparrama. Por decirlo de algún modo. No son firmes. Son súper, súper, súper suavecitas. No aguantan el peso. La mía. La que yo tuve se rompió. Y he escuchado varios. Bueno, he leído varios comentarios en el grupo. Similares. Que no sirven. Que se rompen muy fácil. Que no se pueden acomodar los zapatos. Que no son resistentes. Y este es para las manchas. La verdad es que. En una ocasión se me manchó un vestido de mole. Y obvio de inmediato lo quité. Le puse. Bueno, le apliqué el producto. Y si lo quitó de inmediato. Y en el grupo alguien lo recomiendo. Que porque también quita manchas ya de tiempo. Bueno, me apuro. Esto fue campaña veintidós. Gracias por ver el video. Bye. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.